...en la cual el expositor nos hablará sobre una interpretación del estallido social y su impacto económico. Como la mayoría sabrán, Guillermo Larraín tiene un doctorado en Economía, en el Paris School of Economics, es académico, titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es ex presidente del Banco Estado, ex superintendente de Valores y Seguros y ex superintendente de AFP, consultor nacional e internacional de materias macrofinancieras y de regulación, por lo que su mirada nos va a aportar muchísima información. Quienes quieran hacer preguntas, por favor las escriban en el chat y al final de la presentación del profesor Larraín las va a contestar. También comentarles que está la grabación de esta charla, se va a compartir posteriormente y va a estar instalado en nuestro portal. Así que lo dejo con ello, Guillermo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir a este seminario. La idea entonces es que vamos a hacer tres sesiones. En la primera vamos a discutir el estallido social, vamos a dar una interpretación de dónde viene. y luego en las siguientes dos sesiones vamos a hablar de la pandemia y básicamente luego de cómo se ven las perspectivas económicas para los próximos dos años en un contexto donde estas dos cosas van a estar presionando de alguna forma las políticas públicas y las decisiones del mundo económico con mucha fuerza. Así que ese es un poco el escenario de lo que vamos a ver en estas tres sesiones. Para ir directo al estallido social, diría que hay razones estructurales para el estallido social. El estallido social es el final de un proceso, no es el inicio. Y esas razones estructurales tienen que ver con una incapacidad de la institucionalidad para evolucionar y dar solución a problemas que requieren un rol activo del Estado. Es decir, lo que hemos hecho en los últimos años, con mucho éxito por lo demás, es generar condiciones para que los mercados funcionen... ...de varios países latinoamericanos. Chile, el año 90, estaba en la sexta posición en América Latina en términos de ingreso per cápita y hoy día, con holgura, está en el primer lugar. Entonces, efectivamente, en materia de desarrollo económico, de crecimiento, de expansión del sector privado, hemos tenido logros bastante importantes. Y de hecho, parece difícil haberlo hecho mejor. Si uno mira un montón de variables cruciales, subió lo que tenía que subir y bajó lo que tenía que bajar. Por ejemplo, el ingreso del 10% más pobre en Chile, en un índice del año 90 igual a 100, subió a 439 el año 2018. El salario mínimo, nuevamente, un índice igual a 100, subió a 309. El gasto en educación subió del 2,3 al 5,4. En salud, del 1,7 al 4,9% del producto. La cobertura escolar, el agua potable urbana, rural, etcétera, se ve una cantidad muy grande de mejoras en el ámbito social que fueron acompañando, efectivamente, las mejoras en el ámbito económico que resumíamos recién. Y bajó lo que tenía que bajar. Bajó la pobreza del 39 al 9, la extrema pobreza a un nivel del 2%. Incluso bajó la desigualdad. Siendo muy alta la desigualdad, bajó la desigualdad. Hubo mortalidad infantil que era baja y decreció aún más. El embarazo adolescente igual. El gasto militar se redujo en una proporción significativa. Y la inflación fue controlada. Entonces, uno mira los logros de la economía china y la verdad es que se ve bastante bien. Acá hay algunos gráficos que dan perspectiva a algunas de estas variables de naturaleza muy distintas. Por ejemplo, la población terciaria, es decir, en las universidades, en los institutos profesionales, subió sistemáticamente y de hecho a una velocidad mayor que lo que subía la proporción de población terciaria en, por ejemplo, dos países que están señalados ahí que son Francia y Estados Unidos. En materia de salud, vemos que hoy día tenemos, por ejemplo, en materia de consultas médicas, estamos a un nivel comparable con Suecia en equipamiento médico total país. También es comparable Chile con Suecia en camas, por ejemplo, incluyendo camas de UTI. Y abajo tenemos el salario mínimo que ya habíamos hablado. Y la tasa de suicidio, que es una variable social bastante crucial. Chile a principios de los años 90 tenía una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Y no obstante que en algunos segmentos de la población, particularmente los jóvenes, hoy día sigue siendo alta. El promedio de la tasa de suicidio en Chile ha bajado de una manera bastante significativa. Entonces, en la práctica, ha habido esta apuesta por ponerle mucha leña al fuego del sector privado, del crecimiento de la economía. No solo en lo económico, sino en varias variables de lo social. La pregunta es cómo, explicando que usted cambió aquí en pantalla, cómo, si fue tan fantástico todo lo anterior, cómo es posible compatibilizar, entender un estallido social que ha sido de los más largos del mundo, el único comparable es el de Hong Kong. Y el... Estamos teniendo problemas, parece, con el... El único comparable es el de Hong Kong, y en términos de destrucción de infraestructura pública y privada, la verdad es que también es bastante complicada, es bastante única el caso chileno. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entender esto dado que los logros que estaban antes parecieran no ser coherentes. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Hay dos tesis que explican más o menos esto. Uno es lo que se denomina el malestar de la modernidad. Es decir, que de alguna forma Chile creció tanto que se fueron produciendo, de alguna forma, desequilibrios, dislocaciones, que son, de alguna forma, son dislocaciones naturales de cualquier proceso de modernización acelerada. Esa es una tesis que mucha gente sostiene. Hay otra tesis que dice que no niega lo anterior, porque evidentemente que hay dislocaciones, pero lo que es muy raro es no darse cuenta de que nuestra modernización chilena tiene características que le son propias. Y lo que le son propias comparada con otras características de modernización es su inspiración neoliberal. Ahora, ¿qué quiere decir neoliberal? Porque hay mucha gente que por neoliberal entiende cualquier cosa. Estamos entendiendo por neoliberal una estrategia de desarrollo que le entrega la primacía a la lógica económica por sobre otras lógicas sociales, culturales, políticas, que son importantes también para que las sociedades se desarrollen. Una lógica neoliberal es una lógica donde ve al Estado como una amenaza y donde las preocupaciones por lo público se asocian a preocupaciones por lo estatal. Y sin embargo son cosas distintas. Lo público y lo estatal son cosas distintas. Lo público es aquello que nos interesa a todos. Pero cuando uno utiliza lo privado con lo estatal, cuando uno lo pone con algo realmente que son contradictorios, eso tiene una víctima que es lo público que se puede aplicar, que se puede trabajar desde el uso de instrumentos privados como desde el uso de instrumentos públicos. Cuando uno entonces mira otras modernizaciones, cinco modernizaciones en cuatro países que pasaron por dictaduras militares y que al momento de volver o de establecerse un régimen democrático tuvieron periodos de crecimiento muy significativos que son Japón, Corea, España y Portugal. Y Chile se ve efectivamente que en la línea azul con puntitos se ve que estaba mejor, en términos de producto per cápita al menos, su crecimiento es superior incluso al portugués y al español. Está por abajo del japonés y el coreano. Sin embargo, en ninguno de estos países en todo este periodo se dio el nivel de estallido social con la intensidad, la duración y las consecuencias políticas que ha tenido el estallido social chileno. De manera que decir que este es un problema solo debido a las dislocaciones de la modernización no explican la verdadera naturaleza del problema que estamos viviendo en Chile. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo otro que no nos hemos del todo analizado o que no hemos del todo realizado con las primeras láminas anteriores donde veíamos los logros en materia económica. Uno que se ha aparecido ahora, de hecho el ministro Mananich lo dijo de una forma bien emocional, es que estamos redescubriendo que había una vulnerabilidad en Chile que era bastante masiva. Las encuestas del estudio longitudinal social que hace el COES que es un centro de estudio de nuestra facultad en conjunto con otras universidades lo que muestra es que hay aproximadamente un 37% de la población que en tres años, 2016, 2017 y 2018 entra y sale de la pobreza. No son gente que está regularmente en situación de pobreza de eso hay solo un 9% que es consistente con el número que veíamos anteriormente sino que lo que hay, hay un 37% de personas que entraron y salieron a la pobreza en tres años que no había crisis, 2016, 2017 y 2018 fueron años de crecimiento bajo pero no de crisis. Entonces, esta vulnerabilidad no estaba presente en las láminas anteriores y tenemos que entender de a dónde viene y cómo se soluciona para poder entonces hacernos cargo de este problema. En el estallido social, si ustedes se fijan, hubo tres grandes reclamos. Uno tenía que ver con pensiones, otro con educación y otro con salud. Entonces, ¿qué tiene nuestro sistema de pensiones, qué tiene nuestro sistema educacional y qué tiene nuestro sistema de salud que de alguna forma dan pie para que la gente los ponga en un punto de vista como un problema? Tengo la vuelta con un cosa mucho más, donde vemos una cosa que es paradigmática. Vemos que los ingresos, que es la línea verde, los ingresos van al alza, el crecimiento de los ingresos en Chile van al alza. ¿Sí pasa algo? Sí, estamos con problemas de audio. No sé si puedas revisar tu conexión, si tienes alguna segunda conexión a la que puedas entrar o que en tu casa no estén ocupando la línea. Ya, déjame... Porque se nos va el audio como que se corta y después vuelve. Ya, ok. Te voy a... Voy a cambiarme de lugar porque puede ser eso. Un segundo. Sí, no hay problema. Ahora, por favor. Sí, no hay problema. Bien, espero que se... Espero que se oiga mejor. ¿Se oye mejor? Gracias, Guillermo. Ahora sí. Veamos cómo transcurre. Ok. Bien, disculpen. Entonces, lo que le estaba comentando es que examinemos qué es lo que tiene la... qué es lo que tiene estas tres áreas que, de acuerdo a las encuestas que se hicieron durante el estallido social, eran aquellas que había mayor cantidad de problemas y de reclamos de parte de la gente. Uno, tiene que ver con pensiones. Y en pensiones, lo que ha pasado en Chile es que porque el país ha crecido, los ingresos promedios de las personas que cotizan en el sistema de pensiones en Chile han ido subiendo. La línea verde muestra eso. Es decir, hay un crecimiento de los salarios que es efectivo, está en todas partes bien documentado. Pero en contraste a eso, el nivel de las rentas vitalicias, que es el parámetro que estoy utilizando acá, las rentas vitalicias que está entregando el sistema de pensiones están constantes desde prácticamente mediados del año 2000. Entonces, ahí se produce un descalce que es muy complejo gestionar con instrumentos puramente de mercado, porque básicamente las pensiones que se están otorgando a través de las rentas vitalicias son pensiones que obedecen a fallas en el mercado del trabajo de los años 80, cuando había una enorme cantidad de desempleo. Y no obstante que esas personas a lo mejor tuvieron buenos desempeños en sus carteras de inversión, en las AFP, en la práctica es muy difícil de recuperar lagunas previsionales que venían de los años 80. Y eso no se resuelve con mejorar las inversiones de las AFP, porque son cosas que pasaron hace 20, 30 años, y por lo tanto son otros instrumentos los que tienen que explicar, o que tienen que ayudarnos a solucionar este problema. Eso es a lo que nos referíamos, con que lo que falta es una capacidad del Estado de poder resolver mejor problemas como, por ejemplo, este de pensiones. Un segundo tema tiene que ver con la educación, y acá pongo un gráfico a mano izquierda de la educación primaria, y acá está la matrícula del sector de la educación primaria comparada con un montón de otros países que están ahí puestos. La matrícula en el sector privado hasta antes de la ley de inclusión, esto llega hasta el 2014, si ustedes se fijan, era muy crecientemente privada en Chile. Y lo que tiene la educación funcionaba hasta la ley de inclusión, básicamente como un mercado, y los mercados tienden a generar segmentación por nichos de clientes. Y esto se llama segmentación a nivel de un mercado, por ejemplo, mercado automovilístico, ¿no es cierto? Hay autos Mercedes-Benz para gente de ingresos altos, y hay autos chinos para personas de ingresos bajos, se segmenta el mercado. En el caso de la educación, eso es complejo, porque la educación no es como los autos, la educación es un espacio donde se pretende que las personas tengan igualdad al inicio de la vida, donde se están creando igualdades de oportunidades, y este acceso a esta muy masiva privatización del sistema de educación privada chilena tiene entonces ese problema que es contradictorio con la educación entendida como un espacio de igualdad de oportunidades. Y de hecho, la cantidad de países que tienen, tan intensamente usan el mercado para asignar la educación primaria, es bastante bajo. Si ustedes se fijan, lo que tienen los países ahí, incluyendo Perú o Colombia, tienen bastante menos que lo que tenía Chile el año 2014. Otra característica en el ámbito de la salud, ahora a mano izquierda, tiene que ver con cómo se entregan los servicios de salud. Y Chile es el país que como proporción de su ingreso, como proporción de su ingreso, es de los países que más, si no, el que más paga out of the pocket, es decir, del bolsillo al momento de recibir una atención de salud. Entonces, hay un sistema de salud que de hecho está funcionando relativamente bien y de los tres sectores es el que más se acerca a los estándares internacionales, pero que tiene este componente de que cuando hay una situación de atención en salud, es donde las personas tienen más proporción de su ingreso respecto de otros países. Entonces, efectivamente, lo que hay acá es un país que ha crecido, un país que ha generado bienestar económico, que ha generado bienestar social en bastantes áreas, pero que en áreas críticas, fundamentalmente todas las áreas de derechos sociales, y en un foco particular de la población, que es la clase medio, ha habido una incapacidad para actuar. Esa incapacidad para actuar, en parte, tiene que ver con que esta ideología, con la cual se ha ido desarrollando muchas soluciones, primaba mucho el instrumento de mercado, en circunstancias que hay algunos de estos problemas que no se resuelven por herramientas de mercado, y han focalizado mucho el gasto público en los sectores de más bajos ingresos, dejando a la clase media en una posición intermedia como una especie de tierra de nadie. Y esto, ¿en qué se tradujo? En una reducción en la participación electoral, un activismo cívico importante, conflictividad y desconfianza. Una cosa que me gustaría destacar es que no hay ninguna encuesta que diga que esté en cuestionamiento, que esa incapacidad de reforma, que hablo aquí arriba, tenga algo en contra de la libre iniciativa económica. Es decir, se valora el emprendimiento, se valora el progreso económico, pero la crítica se centra fundamentalmente en las áreas de los derechos sociales y en el descampado, por así decirlo, en que se encuentra la clase media. Entonces, decíamos que Chile es un país donde hay poca capacidad de redistribución. Y acá se nota, a través de este gráfico, donde medimos el coeficiente de Gini, que mide la distribución de ingresos en una economía, antes de impuestos y después de impuestos. Y Chile aparece ahí abajito con la barra roja, al lado de China, de Turquía, México, India, Costa Rica, donde la capacidad redistributiva del Estado es muy baja. Es muy baja. Y si ustedes ven, la mayor parte de los países que están arriba, bueno, son todos países más desarrollados que nosotros, pero tienen una capacidad redistributiva bastante más alta. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tiene una capacidad, el Estado redistribuye y hace que el coeficiente Gini baje más de 10 puntos. En Chile baja 2,8 puntos. Entonces, efectivamente, hay un problema en la capacidad redistributiva del Estado que es complejo de implementar, porque efectivamente las políticas redistributivas pueden tener consecuencias negativas sobre el crecimiento. La gracia es hacer redistribución, pero manteniendo la capacidad de crecimiento de la economía. La segunda cosa que ha ocurrido como consecuencia de esta incapacidad del gobierno de ir resolviendo problemas en áreas claves es que ha habido una rápida caída en la participación electoral. Acá está Chile comparado nuevamente con otros países y se ve que el año 90 Chile es la barrita azul. Teníamos una alticia participación electoral, éramos superados por Uruguay solamente, pero Chile desde entonces ha venido cayendo su participación electoral de una forma muy fuerte, más fuerte que el resto del mundo, y en particular más fuerte que en Uruguay, que por algunas razones fue un outlier y tiene una participación electoral creciente. Esta caída en la participación electoral, alguna gente decía que era que a lo mejor a la gente le aburría lo público y que le aburría preocuparse de estas cosas y que en realidad preferían ir a comprar. Y eso no es verdad, porque cuando uno mira los niveles de activismo cívico chileno son absolutamente elevados. Entonces, ya sea por cualquier tema, por problemas laborales, de regionalismo o temas educacionales, hay un activismo cívico que ha venido subiendo, como lo muestran estos gráficos, a través del tiempo. Y si uno compara con un montón de países, cómo está el activismo cívico chileno, está por arriba de la media de los países que están acá en cuestión. En manifestaciones pacíficas, boicots o huelgas, hay un alto y creciente activismo cívico. De manera que la falta, la caída en la participación no quiere decir que los chilenos no estemos preocupados por lo público, sino que estamos cambiando nuestra forma de participación desde una participación a través de la urna a una participación en la calle. Hay mayor conflictividad, acá la muestro a través de los números de huelgas, la cantidad de huelgas que se han realizado en Chile venía cayendo durante los años 90 y en torno a mitad de los años 2000 la conflictividad comenzó a subir, huelgas legales e ilegales que han ido al alza desde el mayor. Y una cosa muy preocupante, hay una desconfianza creciente. Los gráficos de abajo muestran los indicadores de confianza respecto de nuestros vecinos, de la gente con la cual uno interactúa, confianza en el gobierno, en los partidos políticos, en el parlamento, en los tribunales o en el servicio civil y salvo los tribunales, en todos los casos los niveles de confianza han venido a la baja en Chile desde el año 90 en adelante. Y el gráfico de arriba lo que muestra son las mismas variables de confianza en varios países y Chile, la última barra lo que muestra es cómo está Chile respecto del promedio de todos esos países y estamos con menores niveles de confianza, esto es para la última muestra del año 2014, con menores niveles de confianza que todos los países anteriores. Entonces, efectivamente, hay un problema de confianza en el caso chileno que es bastante importante. Este es el contexto, entonces, con el cual debemos tratar de entender lo que pasó en el estallido social. Y entonces voy a hacer una interpretación desde la teoría de efectos de manada y quiero motivar esa conversación viendo la agenda de Luis XVI, rey de Francia, que tenía para el día 14 de julio de 1789, es decir, el día que comenzó la revolución en su agenda, decía supuestamente nada. Eso es lo que se plantea. Entonces, y voy a mostrar una nueva ley, una nueva ley que no es la teoría de la relatividad, sino que es a la inversa, es la ley que dice que los movimientos ciudadanos son proporcionales al cuadrado de los errores del gobierno y quiero especificar por qué. En la literatura sobre movimientos sociales hay lo que se llama equilibrios múltiples, es decir, podemos simultáneamente estar en un equilibrio donde hay baja activismo social y ese equilibrio puede ser consistente con que haya otro equilibrio de alto activismo social o alto nivel de protesta y ambos equilibrios existen y podemos pasar de uno a otro con algún nivel de rapidez. Entonces, ¿qué es lo que hace que existan estos equilibrios? Es que hay lo que se denomina una complementariedad estratégica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la protesta es, por alguna razón que uno considere importante, solo tiene sentido si es que hay otras personas que también protestan, pero lo que no conocemos es la disposición a protestar de las otras personas. De manera que si hay algo que nos coordine, en el caso de estos modelos matemáticos, lo que nos coordine es un shock exógeno, pero si nos coordina y salimos todos juntos a la calle, de repente nos encontramos con que somos un montón de gente que queremos protestar, estamos protestando, nos damos cuenta que hay más gente que yo solo disponible para protestar y por lo tanto se arma, pasamos rápidamente de un escenario donde la gente estaba en su casa, donde había algún nivel de activismo social relacionado con alguna huelga, alguna protesta y podemos pasar rápidamente a un esquema donde mucha gente protesta simultáneamente y eso es un estallido social. En términos estadísticos, el problema entonces se plantea como el de la cola de la distribución. En estos problemas uno está, y voy a mostrarlo acá mejor, hay una distribución y estamos nosotros felices y contentos con aquí una carita tranquila donde vemos que hay un nivel de activismo social normal, digamos, como en todas las sociedades, hay de vez en cuando protestas, hay una huelga, hay una manifestación, pero lo que no podemos saber mirando la realidad es si la curva que en realidad describe el equilibrio actualmente existente no se está desplazando por alguna razón hacia la derecha, hacia mayor activismo social. Eso no lo podemos ver porque estamos en la colita de la distribución sólida que es igual en la cola a la colita de la distribución punteada y entonces es difícil, es impredecible una explosión social. Ustedes vean lo que pasó en Estados Unidos recién, es igual. De repente los norteamericanos se sorprendieron con una explosión social que ha sido realmente brutal. En Chile también. Y esto tiene que ver con que es impredecible esta explosión social. Entonces, la pregunta es cómo uno puede identificar razones que hayan hecho que esta curva se haya ido moviendo hacia la derecha y por lo tanto haya ido haciendo más probable la aparición de un estallido social. Para eso hay que recurrir no a la economía como a la sociología y voy a citar a un sociólogo francés que se llama Gerald Brunner y que él ha estudiado el experimento. Entonces, la pregunta que se hace Brunner es cómo se produce el proceso y él encuentra cuatro la primera es que el proceso de instrucción a formas de radicalismo es lento. Esto quiere decir que cuando tú descubres un evento de radicalización como por ejemplo un estallido social porque la gente que participa en un estallido social y que va todos los días a la plaza de dignidad a protestar está en un proceso de radicalización eso comenzó mucho antes. El proceso de inducción a distintas formas de radicalismo es lento. La gente no se hace radical del lunes al martes es algo que en realidad viene incubándose desde hace mucho tiempo. El segundo elemento que menciona Brunner y que es importante es que todos nosotros tendemos a encerrarnos en lo que él denomina oligopolios cognitivos es decir a que tendemos a rodearnos y a encontrarnos con gente e interactuar con personas que más o menos piensan como nosotros y por lo tanto nos exponemos a información a opiniones a evidencia que ratifican nuestros propios pensamientos. Las redes sociales desgraciadamente iban a producir lo contrario lo que pensaban que las redes lo que se pensaban las redes sociales es que iban a producir lo contrario porque iba a haber más acceso a información pero en la práctica lo que hacemos todos es que seleccionamos la información que queremos recibir y oímos básicamente lo que cada uno quiere. Entonces hay un proceso en estos dos elementos que menciona Brunner hay un proceso para entender bien cómo se produce el radicalismo. Hay otros dos elementos que menciona Brunner y que son importantes y yo creo que en el caso chileno son relevantes. Uno tiene que ver la adhesión por frustración es decir hay gente que adhiere a movimientos radicales a movimientos radicales por frustraciones. La frustración puede tener un lado bueno puede ayudarte a superarte a ti mismo a ponerle más esfuerzo a estudiar más a insistir en algún proyecto pero también puede llevarte por un problema de negación de tus propias causas de problemas y puede de alguna forma culpar a alguien la sociedad por ejemplo entonces esa adhesión por frustración es una adhesión que es de alguna forma proporcional a las expectativas de la persona si yo soy una persona que tengo expectativas muy altas pero no logro llegar a ella lo más probable es que la frustración sea proporcional a lo que yo esperaba y también es probable que esas expectativas sean proporcionales al nivel educacional en la medida que la gente adquiere más educación se plantea expectativas metas que van a ser muy altas porque me estoy educando voy a lograr hacer muchas cosas en el futuro pero la probabilidad de frustración es también alta y la rapidez con la cual se ha producido la cobertura educacional probablemente en Chile tienen algo que ver de hecho las encuestas que muestran cuál era la composición educacional de quienes estaban en la primera línea por ejemplo hecho por la facultad de ciencias sociales de la universidad de Chile muestran que los niveles educacionales son bastante altos en torno a un 7-10% de las personas que estaban en la primera línea son personas que tienen magíster entonces son niveles educacionales bastante altos por lo tanto algo de eso por frustración tiene que haber y el cuarto elemento que menciona Bronner es un comportamiento extremo por una revelación en el caso del extremismo religioso es por alguna interpretación de una señal que Dios le manda a las personas pero en el caso del extremismo más bien de naturaleza política se trata más bien de eventos que develan con particular claridad la verdadera naturaleza de relaciones sociales y económicas que la persona critica esto creo que yo que es muy importante para entender por qué varios de los errores de gestión política del gobierno en sus primeros dos años de gestión hasta antes del estallido social pueden ser entendidos como reveladores de algunas personas reveladores de la naturaleza de la sociedad que ellos criticaban y por lo tanto los pudo haber inducido a los pudo haber inducido a tomar digamos el camino de la movilización de manera mucho más mucho más masiva entonces errores de gestión política pueden generar condiciones para un estallido social porque producen radicalización y aquí hay una pequeña breve resumen del tipo de errores que van acumulando esa evidencia que para algunas personas les parece que muestran el lado malo del modelo de desarrollo chileno son errores persistentes de política porque fueron muy regulares durante los dos años del gobierno del presidente Meñera de hecho antes también había algunos que actúan en cámara lenta entonces cuando por ejemplo el ministro de educación cuando se están lloviendo los techos de una escuela en lugar de mandar a las cuadrillas del ministerio de educación o del serviu para que arreglen la escuela lo que dicen es que lo que tienen que hacer las personas es organizar bingo bueno de alguna forma se le está diciendo a las personas que tienen a sus hijos en esa escuela tú no vales nada la verdad arreglate como pueda porque el ministerio no se va a involucrar y ahí hay varias áreas varias 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 citas que van un poco en esa dirección y que insisto actuaron podrían haber actuado como elementos reveladores reveladores de la naturaleza de un modelo que para mucha gente criticaba de forma muy aguda y los ayudó a coordinarse en cámara en cámara lenta ahora déjenme decirles que no es raro que un país que haya tenido progreso social tenga sufra un estallido esto le pasó a Francia el cuarto punto le pasó a Francia y esto lo lo documenta un gran cientista político francés Alexis de Tocqueville en un libro que se llama el antiguo régimen y la revolución y lo que dice Tocqueville es que las regiones de Francia que fueron el foco principal de la revolución son aquellas que más habían progresado porque fíjense lo que lo paradójico se diría que los franceses encontraban que su posición se hacía más insoportable cuanto más mejoraba y esto es bien importante los abusos que se eliminan parecen resaltar más lo que subsisten y los hace más intolerables esto es escrito en 1856 entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué no nos dimos cuenta de esto o por qué no pudimos institucionalizar cambios que hubieran pedido que hubieran podido adaptarse y hubieran podido adaptar la institucionalidad chilena a estas necesidades nuevas que estaban surgiendo a estos reclamos nuevos que estaban surgiendo y bueno hay una explicación que viene desde el mundo del derecho y dice que la constitución es muy rígida hay un sistema binominal leyes de quórum supramayoritario control preventivo tribunal constitucional esa es una fuente de explicación que viene desde el lado del derecho yo me quiero centrar en lo que dicen las instituciones la teoría económica de las instituciones y cito aquí brevemente a Douglas North que es premio Nobel que falleció hace un par de años y lo que hace North es que se pregunta por qué los países cambian cómo se produce el proceso de evolución económica de los países y entonces lo que dice North es interesante dice la clave de la evolución humana es que hay intencionalidad en los modelos más matemáticos no hay intencionalidad de los actores acá sí hay intencionalidad en los hechos lo que ocurre es que los colectivos políticos quieren hacer cosas hay intencionalidad y por lo tanto esa intencionalidad lo que quiere es producir resultados y el proceso de cambio económico entonces concluye Douglas North es un proceso deliberado de cambio por personas que quieren hacer cosas y que está marcado por las percepciones de esos actores respecto de las consecuencias de sus acciones es decir cuando el año 93 lo que se hace es que se genera la ley de financiamiento compartido en el sector educacional lo que había era una creencia de quienes implementaron esa ley que era un gobierno de la concertación del cual yo era parte así que me siento solidario con esa decisión en ese minuto de un ministro de educación que en aquel entonces era Jorge Arrate que luego fue candidato presidencial por el lado izquierdo de la concertación había una creencia de que esa ley de que esa ley iba a promover cobertura iba a promover mayor calidad que la que existía en ese entonces el año 93 que a la educación íbamos a poder a llegar nuevos recursos y entonces las percepciones proveen de creencias y esto es súper importante porque la rigidez del marco institucional que en el ámbito del derecho viene por los tres elementos que acabamos de decir está relacionada con la rigidez de las creencias en particular de aquellas personas que están en condiciones de diseñar las reglas del juego es decir hay una rigidez institucional que en parte es formal legal pero en parte es informal tiene que ver con nuestras propias creencias con nuestra propia forma de ver el mundo y esto es lo que hace que haya mucha inercia en las instituciones en los hechos entonces el contrato social es una cosa mucho más compleja de lo que habitualmente se piensa el contrato social tiene instituciones formales la constitución en primer lugar pero después una serie de otras cosas leyes regulaciones decisiones administrativas precedentes en las cortes entonces hay instituciones formales pero que interactúan con instituciones informales convenciones normas códigos de conducta iniciativas privadas de grupos organizados etcétera y entonces en una situación si ustedes quieren equilibrio lo que hay es que esa interacción esa interacción es virtuosa hay una suerte de coordinación de expectativas todos creemos que estamos haciendo más o menos bien las cosas lo formal y lo informal conviven entonces en cierta forma tenemos las instituciones formales que son acciones deliberadas así que es un cuadrado una figura que en la naturaleza no existe es una arbitrariedad un cuadrado ahí está el cuadrado una institución formal y las instituciones informales son como esa nube que está ahí no tienen forma varían cambian con la cultura con los hechos con la aparición de líderes etcétera entonces en una sociedad armoniosa lo que hay es que ese marco institucional cuadradito deliberadamente diseñado contiene a las instituciones informales y conviven regularmente bien una sociedad que está en paz es una sociedad que tiene a sus instituciones informales que conviven coexisten con una institución formales predeliberada y lo que ocurre es que a veces esta nube de instituciones informales varía empezamos a pedirle más al país empezamos a pedir que ya no nos basta con que haya mejor calidad hospitalaria queremos ser tratados de forma más o menos parecida no queremos esperar dos años en la lista de espera para que nos operen queremos esperar un tiempo razonable queremos que si vamos a una clínica a un servicio de urgencia nos atiendan y no nos piden un cheque en garantía esperamos más entonces esta nube va variando y las sociedades las sociedades van cambiando van apareciendo nuevas aspiraciones la nubecita se mueve y el problema es cuando el cuadrado que es la constitución las leyes formales de alguna forma no permiten que eso ocurra no acompañan ese cambio ese es el problema de rigidez institucional chileno cuando el cuadrado no evoluciona no cambia para permitir para acomodar a esta nubecita que está ahí entonces ese es el caso de las instituciones sobrepasadas ¿qué solución tienen esta sobrepaso de instituciones? bueno lo primero es lo que está tratando de hacer Trump Trump dice ley y orden es decir yo no permito que haya nadie fuera del cuadrado de las leyes formales la nubecita que está afuera esto es lo que quisiera hacer Trump pongo 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 ley y orden él hoy día se está planteando como el presidente de la ley y el orden eso equivale en este grafiquito a que todo tiene que ocurrir dentro del cuadrado que yo tengo que yo tengo definido y afuera del cuadrado esas instituciones son esas instituciones informales son son marginadas la reforma entonces ¿en qué consiste? consiste en que yo puedo mover el cuadrado lo puedo transformar en un hexágono puedo hacerle una desfiguración entonces en lo que en lo que consiste el proceso constituyente y que esto es importante el proceso constituyente consiste en esto es reconocer que la nube movió se movió la nube de instituciones informales ha ido cambiando y lo que tenemos que hacer es mover el cuadrado transformarlo en un hexágono una figura un poco más compleja pero que la nubecita está adentro o al cuadrado ponerle una pelota para que la nube se encuentre en su interior entonces cuando las instituciones son sobrepasadas cuando las instituciones son sobrepasadas la expectativa del cambio del cambio del cambio en las instituciones formales debiera reducir la presión por el conflicto el conflicto se produce porque las instituciones informales se han movido respecto a las instituciones formales queremos que nos solucionen problemas en salud queremos que nos solucionen problemas en pensiones pero los instrumentos que hoy día el país tiene no dan no permiten que ellos sean así se produce el conflicto y como hay la expectativa de que el proceso constituyente resuelva este problema resuelve entonces la presión por el conflicto lo que quiero decir entonces es que el proceso constituyente en principio en principio es una salida que es razonable reducir los niveles vamos a ver en un segundo las reglas que rigen el proceso constituyente que son razonables va a haber tensiones sin duda va a haber tensiones respecto de recursos naturales va a haber tensiones respecto por ejemplo el tema del agua que es un tema bien contencioso hay gente que plantea cosas distintas respecto del banco central sabemos que va a haber son temas de de discusión y tendremos que ver cómo los manejamos pero en muchas otras áreas va a haber consenso por ejemplo en la plurinacionalidad hay bastante consenso todos los programas presidenciales incluyendo el último el presidente Piñera contemplan la plurinacionalidad así que no deberá haber problema en eso debiéramos ponernos de acuerdo en la otorgación de derechos sociales en forma más explícita y entonces va a haber un gran proceso de negociación y el punto es si el proceso de negociación va a poder llevarse a cabo razonablemente y yo creo que sí porque las reglas constitucionales que rigen el proceso constituyente minimizan la probabilidad de escenario extremo acá están los artículos de la constitución esto fue una reforma constitucional esto no es una leycita cualquiera esto es la constitución entonces en la constitución hoy día lo que se dice es que la convención va a llegar a acuerdos por dos tercios de sus miembros entonces la verdad es que vamos a tener que hacer un ejercicio grande para ponernos de acuerdo en ciertos principios fundamentales que tienen que ser relevantes y esos quórums no se pueden alterar hay ciertos parámetros que fueron fijados en la constitución para llamar al proceso constituyente esos parámetros no se pueden alterar y eso es bueno porque fija reglas del juego claras el segundo punto el artículo 135 dice que esta nueva constitución a la cual se va a eventualmente a a una nueva constitución que tiene que tener ciertas características tiene que respetar el carácter de república del estado de Chile tiene que respetar el sistema el régimen del sistema democrático tiene que respetar las sentencias judiciales no pueden haber amnistía producto de la de la nueva de una nueva constitución y los tratados internacionales que Chile ha firmado y que son muchos y que estén vigentes son tratados que hay que respetar eso le pone un marco entonces bastante importante que cubre eventos extremos a los cuales no se pueden de los cuales no se puede pasar lo otro que es bien importante es que la la convención no se puede atribuir ninguna otra función de otros órganos esto es bien relevante porque las experiencias de otros procesos constituyentes por ejemplo el venezolano es que la la asamblea constituyente venezolana se transformó en congreso acá no puede ser la convención se tiene que se diluye al día siguiente que entrega su producto y deja de operar y no tiene ninguna capacidad de atribuirse el ejercicio de la soberanía es una convención constituyente exclusivamente para el fin de generar una constitución y si hubiera cualquier problema en torno a los puntos anteriores se puede reclamar es decir cualquier parte que se sienta afectada puede reclamar y esos reclamos van a ser vistos por un sorteo de ministros de la corte suprema entonces yo diría que el proceso constituyente está pensado justamente para evitar escenarios extremos y para permitirle a los chilenos que busquemos un arreglo en la forma como vamos a poder enfrentar una sociedad que ha cambiado mucho que tiene nuevos desafíos y que el país tiene que ver cómo se resuelven esos desafíos entonces termino diciendo lo siguiente la oportunidad del estallido social era imprevisible la verdad que no se podía no se podía prever que iba a ocurrir lo que ocurrió en el momento que ocurrió pero sí se pueden entender las razones que lo causaron y en lo estructural a pesar de los logros que Chile ha tenido que han sido como les decía al inicio importantes y a pesar de los malestares que ese proceso siempre trae hay vulnerabilidades que son importantes tenemos hoy día yo lo planteo a veces en términos de incertidumbre los chilenos vivimos con excesiva incertidumbre y esa incertidumbre es destructora de la confianza destructora de la convivencia entonces tenemos que de alguna forma generar mecanismos para sacarle a la sociedad incertidumbre vulnerabilidades que son importantes hay segregación que es excesiva alta desigualdad en particular en áreas importantes de la vida que requieren tipos de intervención estatal no tradicionales y por lo tanto tenemos que generar un acuerdo para que esos tipos de intervenciones estatales se puedan realizar la institucionalidad no cambió en parte por razones jurídicas pero también por razones políticas y sociológicas es en parte las razas de cambio de la constitución y de la institución que es muy compleja pero también muchas otras cosas que están influyendo en este proceso y en lo coyuntural hubo una mala gestión política del gobierno que reforzó una radicalización que venía que venía gestándose y que terminó en los procesos de protesta que ya vimos la ratificación creo yo del proceso constituyente es el mecanismo y la nueva constitución creo yo que es el mecanismo que va a permitir salir de este problema ojalá de forma virtuosa cosa que por supuesto depende del esfuerzo de cada uno de todos nosotros yo termino la presentación acá y entonces he visto que ha habido mucho comentario de parte de todos ustedes vamos a proceder entonces a a poderlos conversar como bien como bien tú dices hay muchos comentarios después de esos te los vamos a pasar por si quieres recoger algunos para la charla de la próxima semana y hay ocho nueve preguntas si quieres las ves tú o te las voy leyendo yo no venlas tú la primera es Tomás que dice si subieron los sueldos de cotizantes ¿por qué no subieron las cuantas vitalicias? perfecto tomemos varias para poder acumularlas te parece después Juan José Álvarez dice una consulta para el final de la presentación el señor Guillermo Lerraín considera que la diferencia salarial al interior de una misma empresa es grosera en Chile ¿debiera existir una ley que regule la diferencia entre sueldos y que obligue a repartir bonos y utilidades entre todos y no entre unos pocos? ¿esto aplica en empresas privadas y para qué decir lo que sucede en empresas del Estado? bueno pregunta y comentario después Juan Hernández nos dice ¿no le parece que el conflicto de interés producido con la propiedad de las ASP y las compañeras de seguros que pertenecen a los mismos dueños implica que se desea mantener un retiro programado bajo para favorecer el negocio que es la guanta vitalicia a menor monto de retiro será menor la oferta de guanta vitalicia después te la estoy en orden correlativa te las estoy leyendo después ya de morales dice eso ¿por qué los análisis macroeconómicos se utiliza el promedio que puede estar afectado porque las personas con altos ingresos han aumentado más en vez de utilizar la moda que es más representativa del nivel de ingresos del país después tenemos a Juan Hernández que dice el problema es que la calidad de la educación es muy baja mientras más bajas en el estrato social lo que hace crecer las diferencias pero además hay una oligarquía que asume los mejores los mejores y mejor pagados cargos es también una posible explicación del malestar después Luis Guevara Araya dice Guillermo cuando se ve el aumento de ingresos o salarios ¿por qué no se parea con los años de formación que hay hoy? ¿se puede explicar que a más formación el aumento en ingresos no tiene la misma tendencia? Pedro Castillo nos dice Guillermo ¿tiene información sobre uso y eficiencia del gasto público chileno en comparación con otros países? ¿sistema tributario es regresivo y quienes se oponen a su reforma generalmente esgrimen este argumento? ¿qué tan cierto es? Javiera Pastén nos dice también puede ser el factor de voluntad política ¿o no? y ahí entra el análisis la línea histórica de políticos que hemos elegido en Chile y sus características nos quedan dos más una de Ramón Castillo que pregunta ¿qué importancia le das a las razones económicas para que no haya cambiado a la institucionalidad? y por último Felipe Zed dice ¿crees la intervención extranjera en este estallido social? esas serían las preguntas bueno voy a partir por la última mi impresión es que no hay intervención extranjera pero la verdad es que no soy experto en el tema entonces no me atrevo mucho a opinar en principio creo que no hay hay dos preguntas que tienen que ver con 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 el tema de la renta vitalicia los sistemas de operan como con efectos retardados en particular los sistemas de capitalización los sistemas de reparto también pero un poco menos ¿en qué sentido? es que el ahorro que tú acumulas el que tú constatas que tú tienes hoy el año 2020 tiene que ver en parte con lo que tú hiciste hace 30 40 años atrás entonces por eso puede ser perfectamente que los salarios estén subiendo en 2020 y que las pensiones no estén subiendo porque en la práctica el ahorro con el cual tú compras una renta vitalicia es un ahorro que ya no lo acumulaste cuando estuviste desempleado en los años 80 el gran problema que tenemos en Chile y que nos va a acompañar por los próximos 15 años es que el nivel del desempleo de informalidad de subempleo de no pago de cotizaciones de los años 80 era muy alto había mucha gente que no estaba que no acumuló siendo muy joven en los años finales de los 70 a principios de los 80 y que esa es la gente que se está jubilando hoy día y que por lo tanto va a jubilarse con niveles de ahorro muy bajos eso no tiene solución dentro del sistema de FP la solución tiene que haber desde afuera del sistema de FP y hay una discusión respecto si se hace con recursos generales del estado pilar solidario o si se genera a través de una nueva cotización patronal del 5% un sistema nuevo un sistema de una forma de reparto que yo propuse en algún momento que estuviera focalizada en la cuarta edad eso ayuda bastante hay gente que no le gusta mucho ese modelo prefieren otro pero que sea un sistema básicamente estatal distinto con una cotización nueva ese tipo de debate es el tipo de debate que hay que zanjar luego no se va es el problema de las pensiones no se va a resolver al menos en los próximos 10-15 años no se va a resolver al interior del sistema del sistema del sistema FP hay que hacerlo por el lado en un pilar distinto que tiene que tener solidaridad ahora el conflicto de interés que mencionaba la tercera persona los nombres disculpen pero no los alcancé a retener hablaba de si había un conflicto de interés y que las rentas vitalizas eventualmente no suben por eso la verdad es que yo creo que no porque el sistema que se creó el año y que yo fui uno de los era regulador yo en esa época cuando se creó el SCOMP es un sistema que es ciego y que genera bastantes condiciones de competencia como para que ese conflicto de interés esté bastante limitado la verdad es que yo creo que no es así lo que ha ocurrido es que las tasas de interés luego la crisis del 2008 bajaron a niveles tales que efectivamente las condiciones financieras para la renta vitalicia se deterioraron mucho y esto me ayuda a levantar un punto que yo ya mencioné antes y que tiene que ver con el exceso de riesgo que le hemos transferido a la sociedad y que tenemos que de alguna forma echarpe atrás porque ese riesgo el riesgo que las tasas de interés bajen en Estados Unidos producto producto de la de la crisis financiera del año 2008 2009 ese riesgo se le transfiere a las personas en materia de jubilación porque resulta que las rentas vitalicias no pueden rendir lo suficiente la razón se explica bien pero es poco entendible desde la perspectiva de una persona que trabajó toda su vida que ha hecho un esfuerzo en las condiciones que pudo y que se encuentra con pensiones que realmente son demasiado bajas para la situación actual del país entonces yo eso creo que respondo espero la pregunta uno y la pregunta dos luego hay varias preguntas relacionadas con desigualdad yo respecto a la segunda pregunta que mencionaba si alguna ley que regule los salarios al interior de las empresas yo creo que no yo creo que lo que hay que hacer más bien es perfeccionar el elemento redistributivo del sistema tributario esa lámina que yo mostraba hace un rato con la capacidad redistributiva del del estado que en Chile es muy baja y que ahí está en pantalla nuevamente eso tiene que ver con que hay un potencial de capacidad redistributiva del estado alta y eso tiene que ver con el sistema tributario yo creo que meterse al interior de las empresas para regular salarios hay algunos países que lo están planteando yo no digo eso es un debate que está abierto pero creo que Chile tenemos que antes resolver un problema que es prioritario creo yo que mejorar la progresividad del impuesto a la renta y una observación respecto a lo que mencionaste hay diferencias al ED muy grandes en las empresas privadas pero luego los sueldos de los altos cargos más o menos guardan alguna relación con el nivel más bajo de remuneración dentro del sector privado pero los trabajadores en general de calificación más baja dentro del estado ganan más que el promedio en el sector privado los niveles de distribución salarial dentro del estado son menores que los que hay dentro del sector privado ahora tiene razón que uno usa mucho el promedio en lugar de la moda la persona que habló en el cuarto lugar o su cuarto comentario y nosotros debiéramos utilizar más la mediana pero es más intensiva en datos llegar a la mediana el promedio es más fácil de sacar y por lo tanto es más creíble yo creo que hay un problema estadístico en cómo obtener medidas de mediana que sean confiables y por lo tanto creo que hay una explicación no satisfactoria lo reconozco pero por eso es útil mostrar las distribuciones y parámetros como el coeficiente Gini que muestran distribución de ingresos pero en todo caso tienes razón ese es un punto relevante luego el tema de la calidad de la educación yo creo que es crucial yo creo que fue una buena medida la ley de inclusión en el sentido de no hacer que para la familia digamos para generar condiciones para que en los colegios haya mayor diversidad social los colegios los colegios privados en parte tienen mejores resultados porque son capaces de atraer alumnos que tienen capital social más alto no necesariamente porque el proceso educacional sea mejor al menos eso es lo que dice educación 2020 y por lo tanto lo que hay que tratar de generar son condiciones para que haya mayor mezcla de estudiantes porque la mezcla de estudiantes es favorable para los estudiantes en un montón de dimensiones entonces yo creo que en ese sentido eso está bien pero lo que hay que hacer ahora yo creo lo que urge es mejorar la educación pública eso quedó fue una reforma que quedó un poco a medio camino en el gobierno Bachelet no tengo claridad realmente cuántos han sido los avances de este gobierno en esa materia pero lo que urge es que la educación municipal subirla dramáticamente de calidad y para eso hay que invertir muchos recursos porque la situación es realmente desesperada en muchos lugares por ejemplo les cuento un caso particular de una persona que conozco que trabaja o que trabajó en la facultad porque ahora se fue a estudiar y trabajaba como voluntaria en un colegio en Pedro y Reserda y en un colegio bastante grande en una zona bastante compleja socialmente para todo el colegio había dos psicólogos cuando la verdad es que el apoyo psicológico debiera ser bastante masivo en por ejemplo en los colegios en particular en zonas más más vulnerables así que la calidad de la educación totalmente comprado y hoy día creo que el paso es fortalecer de manera radical y apostar todo a la educación escolar municipal básicamente ahí debiéramos apuntar todos los recursos próximos ahora respecto de la 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 progresividad del impuesto a la renta hay una pregunta que es importante que hizo la séptima persona que tiene que ver con el uso y la eficiencia del gasto público y eso es una tarea que es permanente es decir cualquier gobierno este gobierno también lo está haciendo cualquier gobierno tiene que estar siempre velando por mejorar la eficiencia del gasto público hace años ya que Chile hace evaluación de programas públicos pero esas evaluaciones todavía no logramos que lleguen a consecuencias concretas es decir programas más evaluados o se reforman radicalmente o se suprimen eso no lo hemos llegado a hacer yo creo que ahí tenemos un problema este gobierno ahora innovó con una cosa nueva que vamos a ver cómo resulta que es el presupuesto en base cero es decir ningún programa tiene garantizado sus recursos va a tener que va a tener que en realidad justificar por qué necesita la plata que necesita y eso yo creo que es un es un elemento interesante vamos a ver a dónde llega porque también hay una realidad que es que la mayor parte del gasto público al final es para pagar salarios de gente que trabaja y es muy difícil máximo ahora en condiciones de cesantía como en la actualidad que el gobierno haga tome decisiones muy drásticas en materia por ejemplo de cerrar algún tipo de programa pero ojalá que funcione en alguna en alguna dimensión ahora yo creo que los estados que funcionan bien son estados que tienen profesionales dedicados a eso y para que tenga profesionales dedicados hay que generar condiciones para que se puedan dedicar siempre a la función hay que pensar entonces que hay que tener carreras funcionarias que tienen que ser largas que tienen que tener menos incertidumbre porque no queremos que haya puertas rotatorias gente que entra y sale al sector privado eso es complejo a nivel del servicio civil queremos gente que se dedique cien por ciento a su labor de eficientar el sector público y eso todos los países desarrollados tienen estas burocracias pongámoslo así porque ese es el nombre que tiene una cantidad importante de carga laboral de potencialidades de logro al interior de la carrera pública y nosotros creo que en esto tenemos poco tenemos poco que mucho que avanzar más bien poco avanzado y poco que avanzar y luego la persona ocho y nueve disculpen nuevamente que no sepa los nombres hablan hablan básicamente de como de problemas de voluntad yo no lo quiero plantear como si hubiese habido voluntad política lo que hay es que en cada momento del tiempo hay creencias el año 93 cuando se hace la ley de financiamiento compartido existía una creencia que al privatizar al generar más lógica de mercado en el sistema educacional el sistema educacional iba a funcionar mejor eso lo hizo un ministro de educación como Jorge Arrate que luego fue candidato y lo repito nuevamente por afuera de la concertación por la izquierda había una creencia de que eso era posible yo no puedo decir que las creencias que tenemos hoy día sean las correctas cuando las evaluemos dentro de 15 años nadie creo que está en condiciones de hacerlas entonces yo no lo diría con un tono acusatorio simplemente constataría que en algún minuto en los años 90 en los términos del grafiquito este que les puse acá yo creo que estábamos en una situación parecida a la que está en la situación intermedia en este gráfico el marco institucional y nuestras instituciones informales nuestras creencias el año 93 94 95 estaban más o menos armoniosamente conviviendo es duro decirlo pero para mucha gente yo creo que es verdad los niveles de conflictividad eran bajos los niveles de confianza eran altos en esa época yo creo que estábamos en una situación parecida a esta entonces nuevamente creo que hay que entender el problema más que acusar a alguien yo creo que para entender el problema el problema es que la sociedad cambió la nubecita se movió que es lo que aparece ahí a mano derecha la sociedad empezó a exigir más cosas y el problema es que el marco institucional le ha costado evolucionar y la pregunta la persona nueve decía si había razones económicas que eventualmente explicaran por qué eso no ocurrió pueda haberla yo creo que en la medida que la economía crecía fuerte que se iban logrando los otros objetivos que puse al inicio de la presentación de alguna forma puede haberle quitado fuerza a las voces que eran críticas y ahora es el momento en que tenemos que abrir esas voces críticas y generar un nuevo consenso un nuevo contrato social que permita entonces incorporar las voces críticas que en alguna dimensión tienen razón incorporar o mantener algunos de los logros objetivos que hemos tenido como país en los últimos desde los años 90 en adelante y entre hacer una nueva mezcla ¿no es cierto? un nuevo contrato social que mezcle nuevas reglas nuevas aspiraciones y nuevas formas de relacionamiento entre todos los chilenos Alejandra Sí, muchas gracias Guillermo Bueno, como te explicaba hay muchos comentarios más salieron un par de inquietudes adicionales que te las vamos a compartir para que tú las puedas incorporar a la charla del próximo 16 de junio a las 9 y media Entonces les recuerdo a todos que la próxima charla es la pandemia y la gestión económica de corto plazo el 16 de junio a las 9 y media de la mañana Muchas gracias por haber participado muchas gracias Guillermo súper documentada la presentación la gente lo agradece mucho hay mucha gente que nos está avisando que van a estar aquí la próxima semana y a todos los asistentes les agradecemos contestar una pequeña encuesta que les vamos a mandar muchas gracias Bien muchas gracias a todos nos vemos el martes a quienes puedan Hasta luego Chao Gracias a todos Gracias.